Hey hola que tal mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más Bueno espero que estén muy bien yo estoy como me escuchan un poco congestionado Estos últimos días la he pasado con un poco de gripe Nada creo que el malestar del cuerpo y todo ya está pasando pero aún seguimos con la voz un poco diferente Mil disculpas por eso En esta ocasión vamos a escuchar a una cantante que me han recomendado en los comentarios Y que creo yo que es la sensación del momento en los Estados Unidos y en parte de toda Latinoamérica Vamos a escuchar a Olivia Rodrigo por primera vez Si así como lo escuchan y yo como todo un chavo ruco pues hoy en día me toca que conocer a las nuevas estrellas Los nuevos talentos que actualmente están saliendo Y he escuchado mucho ese nombre pero nunca me he puesto directamente a escuchar una presentación Una canción completa de ella Tal vez indirectamente habré escuchado algún fragmento de una de sus canciones Pero no es así como que diga a ellas Olivia Rodrigo Así que antes de comenzar con este video déjenme saber si ustedes ya la han escuchado O si como yo va a ser la primera vez que la vayamos a escuchar Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor Yo voy a ir escuchando y voy a ir comentando parte por parte Si ustedes quieren ver este video sin ningún tipo de introducción pueden buscar acá esta presentación en YouTube Tengo que hacerlo así si no YouTube me bloquea este video por derechos de autor Busqué la que al parecer es la primera presentación de ella en vivo así en televisión Así pues sin más vamos a comenzar Bueno sinceramente estos primeros versos no los había escuchado nunca Creo yo así que si es la primera vez Primeras impresiones de acá Semir no está enfocada completamente tan de cerca Tal vez más adelante Es una chica bastante joven Lo que leí antes de ver este video es que apenas creo que acaba de cumplir 18 años Imagínense 18 años y que medio mundo esté hablando de ella Está bastante interesante Su voz me parece aquí muy bonita pero vamos a seguir escuchando Me gusta su voz de pecho bastante agregada Y lo que me da la sensación a mí es que es una propuesta Bastante sin tanta cosa Pero obviamente la chica se escucha que tiene muchísimo talento Que se está sintiendo lo que está cantando Bueno yo no sabré tanto de inglés la verdad Pero escucho cierto acento Cierta fuerza en cada una de las palabras que está cantando Y aunque uno no sepa directamente el lenguaje Se siente como que una pasión una interpretación Me sorprende porque siendo tan joven 18 años Esta canción sí Esta canción sí ha estado sonando por todos lados Esta es la chica de esta canción Wow interesante Que hermoso esto Mira ya sabes estoy así como que con la piel aquí erizada Con la piel chinita Wow 18 años Y me está cantando tan fuerte como para decirte Y tú de que Que para cantar bien tienes que Gritar o tienes que sonar lo más fuerte del mundo Qué pasión con la que canta esta chica Y ahí te das cuenta tú que hay gente que nace con algo Que sí la práctica hace al maestro y todo Pero Wow 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 Buenísimo buenísimo Ese como que en su voz se escucha el feeling Vamos a ver qué notas son de esta parte Me encanta Está cantando hasta un dos sostenido en la quinta o octava No se escucha para nada gritado Obviamente tiene una voz Se escucha bastante ligera Bastante clarita Pero Wow 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 18 años Esa canción Que está sonando por todos lados Y me encanta Porque ojalá que así Hubieran artistas acá En Latinoamérica Pero no Para sonar a un artista acá Tiene que sacar reggaetón 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 Y no soy en contra de sí Sino a veces Más que nada de las letras Pero no Porque el ritmo pues Es bastante pegajoso Pero Me encanta que en Estados Unidos Exista el apoyo Hacia este tipo de artistas Aquí sin utilizar falsete No sé si en la primera parte Cantó en falsete Cambió el registro acá Pero Se escucha bastante bien Hay unas partecitas ahí Que Si nos vemos así Específicamente Tal vez ahí Se le fue un poquito La afinación así Con lupa Pero Al final le cuenta La chica me está Dejando sin palabras Porque Es que alguien puede cantar técnicamente Y llegar a las notas Que corresponden Y tú te quedas así Como que Ah que aburrido No es la gran cosa Pero esa chica Más que nada es la pasión Que me está dejando sin palabras Y aquí No tiene la voz Más poderosa del mundo Pero lo que canta Lo hace Con una fuerza interpretativa De verdad Buenísima 18 años Quedémonos con eso 18 años Yo estoy sintiendo Un dolor tremendo acá Es No sé No sé ustedes No sé si están sintiendo Eso ustedes O soy yo O qué pasa acá Pero me encanta Me fascina esto Wow Esta chica Es el claro ejemplo De que tú Para ser un artista No necesitas tener Podría decirte La técnica O ser el mejor cantante Al final lo más importante Lo más importante es el llegar A los corazones Es que cursi suena esto Pero a los corazones De las personas Llegar al alma Que la gente sienta Lo que tú estás sintiendo Y ya la hiciste Y ya no hay más Ya no hay más Lo demás es un extra Que si bien todo Tiene que Es importante Es un conjunto Pero lo más valioso Es llegar a las personas Y esa chica Wow Es que no Menos es más Que a veces Las cosas más sencillas Pues Son las cosas Que más impactan Y yo también disfruto Eso que No necesitas tú Tener tanto Ofrecer tanto Con cosas Tan sencillas Puedes llegar Al alma Y wow Tiene un bonito Muy bonito falsete No sé Aquí se apagó todo Aquí solo es ella Con su voz Y es una parte Tan sublime Tan profunda Wow 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 Yeah Pero bueno Así que Ella es Olivia Rodrigo Wow Wow Vamos a comentar A manera de conclusión Esto Mi primera impresión O lo que más me ha impactado Es Acabo de cumplir 18 años Tremendo 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 Tiene una Obviamente Una vida Por la cual Va a ser muchísimo mejor Pero La pasión El alma El alma El alma Que le mete A la hora De estar cantando Es tremendo Es lo más Creo yo El motivo Por el cual Yo creo Que la ha llevado Al éxito O actualmente Que medio mundo Está hablando De ella Lo sabe jugar Con las dinámicas De su voz Disminuir la intensidad De su voz En sus momentos Claves De la canción Pero Creo yo Que es eso Es la pasión Que juega Siendo tan joven Que hay algunas Partecitas Que si se escuchaba Que le costaba Un poquito Pero si nos ponemos Así como una lupa O algo así Pero es que Tiene 18 años Por Dios santo Soy seguro Por ejemplo Que Ariana Grande A los 18 años No cantaba De la misma forma Que canta actualmente Pero El talento Está bastante pasado Que alguien Te pueda transmitir Tanto A una corta edad Me parece a mi Fascinante Y es algo que Pues te dices tú Como que Ya hay gente Que nace con esto Que le mete el alma Y es lo que Más me ha gustado Pero ustedes me pueden Dejar en la caja De comentarios Que es lo que más Les gusta De esta chica O si ya la habían Escuchado O si hay otras Canciones que Les dejen sin palabras Muchísimas gracias Por todo el apoyo Recuerden que al final Les voy a estar dejando Mis redes sociales Para que ustedes sepan Cuando vamos a subir Un nuevo video Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau